Es un tema que le dejamos seguimiento nosotros desde hace, como periodistas, desde hace no años, sino décadas, pero que se ha repuntado en esos últimos años. Es la migración de suramericanos, transcontinentales también, a través de la selva del Darien, una selva inhóspita que ha tenido sus saldos. Pero también ha tenido esas imágenes de que cuando ese migrante cruza por primera vez la selva, llega a Panamá, y la primera cara amable que ve es a una unidad del Senafrón, un miembro del Senafrón en ese momento. Pero también hay trabajo que hacer durante esta situación que obviamente ha golpeado a Panamá en todo momento. Tenemos a su comisionado Héctor de Seda, director de operaciones de Senafrón. Sabemos que ustedes se despliegan para muchas otras faenas, pero esta relación con los migrantes ha sido muy intensa. ¿Cómo ha sido el trabajo durante estos últimos días? Porque le añadimos el elemento que el propio presidente dijo, que se ha reducido la cantidad de migrantes. Le escuchamos, comisionado. Gracias, Ángel, por este espacio para comunicarnos con la ciudadanía a través de ese saludo de nuestro director general Jorge Govea y todos los hombres y mujeres del Servicio Nacional de Frontera. Como bien saben, el fenómeno de la migración irregular masiva es una de las graves amenazas que enfrenta el Estado panameño y como bien ha reconocido, el Senafrón es uno de los principales pilares para afrontar esta crisis. Obviamente, desde dos enfoques. El primero, de la asistencia humanitaria que las leyes internacionales nos obligan. Y el segundo, desde el enfoque de la seguridad multidimensional que prioritariamente atendemos. Por mencionarte, este año a la fecha llevamos 213.702 migrantes. Comparado con la misma fecha del año 2023, tenemos una reducción de menos 10.920. Pero esto representa apenas una reducción del 2% en comparación con la cifra de 520.085, tomando referencia el año 2023. Definitivamente, hemos establecido nuevas medidas de control migratorio, específicamente en el hito de Chucurtí. Estableciendo aproximadamente 4.7 kilómetros de un bloqueo parcial, como muy bien lo indicó nuestro presidente José Raúl Molino, para canalizar la migración hacia un solo paso autorizado, que es el de Cañas Blancas. Y esto nos va a permitir aumentar la protección hacia esta población vulnerable que son los migrantes. Estableciendo obviamente todas las medidas de seguridad a través de los programas biométricos que comparten datos de seguridad a través de una red global de intercambio de información. Y hay que decirlo, y esa expresión de que hay tirios y troyanos. Hay verdaderos migrantes en estos episodios que el CERTV Panamá ha podido captar, pero también hay gente que se quiere colar, haciéndose pasar por migrantes, y están involucrados incluso en grupos como Lavacrim, y cuidado con grupos terroristas. ¿Cómo ha sido el trabajo de identificaciones? Hemos perfeccionado el trabajo de perfilamiento a través de unidades especializadas, porque conocemos la intención de estos miembros de las organizaciones del crimen transnacional en su intención de utilizar el flujo migratorio masivo sur-norte para llegar a otros países. Eso es lo determinante del rol que Panamá juega en la seguridad no solamente de nuestro país, sino de todo el hemisferio. Hemos identificado, por mencionarte, 22 alertas biométricas, 13 de ellos corresponden a anexos terroristas, uno con alerta roja Interpol y otros 8 con delitos de alto impacto. Aparte de eso, estos programas de identificación biométrica también nos han identificado a otras 105 personas, principalmente Colombia, Ecuador, Venezuela y Afganistán. Estamos hablando de gente que pensaban poder pasar. Nosotros nos hemos convertido, para así decirlo, en el primer filtro, porque pasaron Colombia. O sea, vienen transcontinentales y logran pasar cuidado Ecuador, algunos Brasil, llegan a Colombia. Y es Panamá el que realmente logra hacer ese filtro, porque podrían terminar en México o Estados Unidos. Bien lo identificas. El Servicio Nacional de Fronteras, a través de las capacidades que también el Estado proporciona con el apoyo del Servicio Nacional de Inmigración y el Ministerio Público, es el país que mayor cantidad de registros biométricos tiene en este hemisferio. Hay que ser responsables en reconocer que apenas entre un 5 y un 10% del total de los migrantes logran ser identificados. Pero ese trabajo abnegado, convocación de servicio y compromiso para con nuestro país, de nuestras unidades especializadas en el perfilamiento, ha sido determinante para lograr estos datos. Sí, comisionado. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa empatía, es una realidad que nos está golpeando los panameños. Panamá es un país pequeño, apenas de 4 millones de habitantes. Estados Unidos se está quejando y tiene 200, 300 millones de habitantes. Pero estamos metiendo muchos recursos económicos, muchos recursos de personal. ¿Cuánta gente de Senafron está involucrada directamente todos los días allí, que podría estar en otros puntos desarrollando más tareas de seguridad? Nosotros tenemos permanentemente más de 150 unidades. Incluso recientemente, con la puesta en marcha de la campaña Darien, a través de la operación Yovari, hemos aumentado la cantidad de unidades que están protegiendo la selva de Darien, a través de los pasos que fueron autorizados por el gobierno nacional. Esto obviamente involucra más capacidades, más recursos por parte de la institución, pero estamos cumpliendo con nuestro rol determinante de seguridad y protección de la integridad territorial. Esto incluiría poder captar a coyotes, a bandas criminales. Me refería a Bacrín, a grupos que se aprovechan de esta vulnerabilidad de estos migrantes para incluso amenazarlos. O sea, también se ha podido capturar algunos de estos sujetos. Tenemos un permanente análisis criminal que nos permite identificar dónde colocar nuestras tropas dentro de la selva de Darien para poder enfrentar de manera contundente la acción del crimen organizado transnacional. Y obviamente sí ya tenemos personas detenidas. Incluso hemos anteriormente tenido enfrentamientos, ya que ofrecen resistencia. ¿Cuántos enfrentamientos han tenido ustedes? Por mencionarte, este mes de junio tuvimos un enfrentamiento allá en el hito de Chucurtí, donde unidades de Senafront que estaban estableciendo controles fronterizos, observaron a un personal armado, dieron la voz de alto y estos abrieron fuego contra nuestras unidades. Pero bueno, debido al entrenamiento que tenemos, logramos replegar el ataque. No hubieron capturado, sin embargo, eso nos obligó a aumentar la protección en esta zona. Muchas gracias, comisionado de Cedas, por esta información. Hay que tomar en cuenta que estos enfrentamientos son muy fuertes, porque estamos hablando de gente que incluso son disidentes de la FARC y tienen algún tipo de experiencia, pero Panamá, a través de Senafront, ha logrado darles esa tranquilidad, reitero, esa imagen de muchos emigrantes de Sudamérica o transcontinentales, que el primer rostro amable que ven después de varios días de caminos es el rostro de un miembro de Senafront. Gracias por la información durante esta mañana. Vámonos con librada y más detalles. Gracias.